Hola, yo soy Mati y te quiero dar la bienvenida aquí Aquí, a un nuevo video Ah, que bien al juego En este video vamos a hacer un Si lloras, pierdes Vamos a empezar Si lloras, pierdes, parte 3 Este fue el último programa De Chapulín Colorado Pero no es un adiós, sino hasta pronto Porque un personaje como el Chapulín Colorado Siempre tendrá un lugar apartado en televisión ¿Qué es esto? Si lloras, pierdes, parte 3 No Era una cosa súper corta El video que hizo llorar a todo interés Esta anciana que le hacía mucha ilusión Ya que nunca recibía visita, excepto a Adel Y se puede ver la felicidad que le daba verlo ¡Qué tío! ¡Oh, Dios mío! Hasta que un día ocurrió lo que nunca quería que pasase ¿Qué? La anciana se marchó a un lugar mejor y ya nada fue lo mismo Desde ese día el chico iba a recordar a la anciana todos los días Recuerda disfrutar al 100% los momentos Porque cuando menos te lo esperas se va El video que hizo llorar a todo internet Casi 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 Cada distribuidor Cada distribuidor Distribuidor De cada A cada signo Parte 3 Leo Dile es feo Y no tiene ¿Quién me diga el color morano? No, no entendí amigo Pero no llores El video que hizo llorar a millones de personas Ruki fue girada por una vaca que parecía su madre Estaba muy unida a ella ya que no tenía madre Pero un día se la llevaron y Ruki sabía perfectamente dónde iba Ya que siempre veía mucha vaca irse Pero nunca volvió Hizo todo lo posible para que no se la llevara Pero no lo consiguió y se le quedó es la cara Desde ese momento nunca ha vuelto a ser el niño Y todos los días recorre el pueblo para encontrarlo Esta historia se hizo tan viral Que un granjero hizo todo lo posible para que volviese Y esta fue la maravillosa reacción de Ruki Y lloras, pierdes Parte 6 En este video vemos a este hermoso gatito Que por alguna razón está malito Pero mira, esta persona le da su comidita Y verás al final como él le agradece El único que pido es que la adopte Por favor, si en alguna ocasión Tenemos la oportunidad de ayudar a un animalito de la calle Hagámoslo Yo he ayudado a un animalito Yo he ayudado a un perro que está en la calle De verdad Si lloras A ver Si lloras, pierdes parte 2 Si lloras, pierdes parte 2 Parte 2 No, mi amigo Roberto y yo Y no pa' el ocho ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, lo aplastó, amigo No, mi amigo Roberto y yo Y no pa' el ocho No, mi amigo Roberto y yo Y no pa' el ocho No, mi amigo Roberto y yo Una abuela tuvo 16 hijitos Y ninguno está con ella ahora mismo ¿Qué es lo que come? ¿Quieres que ve? En calentito Momentos en el que un hombre llora No, 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 no. No, 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 no. Momentos de que nombre lloré. Carada, mano. Hasta el momento lo he llorado. Yo creo que con uno de los que más lloré fue... No me acuerdo cuál fue, parece que fue... La del perrito, sí. Es la que más lloré. Si lloras pierdes. Caritas al creador. Ah, se están compartiendo la comida, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. O sea, tipo... ¿Cómo un animal puede compartirse comida a otro animal de su mismo tipo? Ay, lo que está compartiendo con su cachorrito. Ay, lo está ayudando a cruzar. Como si fuera tipo una persona. Ah, aquí la tipa está dibujando a la almono. Si lloras pierdes. Tu amigo, el terror había muerto unas horas antes. No, no, no. No, no. No, no. No, no 나� readers. El video que hizo llorar a todo internet De nuevo Este chico tan joven Perdió a su padre en un accidente de coche Las palabras que le salieron del corazón Hicieron llorar a todos Nadie se pudo aguantar las lágrimas Para siempre recordar a su padre Se lo juro, si estoy llorando El video que hizo llorar a todo internet Este chico tan joven perdió Video Oh, ¿por qué me salen videos tristes? Esta señora llega sola al restaurante A ver A ver qué tiene Le dan una torta Le dan una torta y festeja su cumple, parece No, me da mucha tristeza, amigo No puedo Parece que está cantando sola Es muy triste Se lo juro, me está doliendo el corazón Se lo juro, me está doliendo el corazón Y viene la gente y le canta Eh, bravo Un aplauso para esta gente Y ahí de nuevo Un aplauso para esta gente Dale, amigo Voy a poner a llorar No, amigo, no Un aplauso para esta gente Se la merece Me salen videos tristes Esta señora llega sola al restaurante A ver Eh, pero me hacen Eh, sí, 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 sí El video que hizo llorar a todo internet Esta es medio Una perrita de un año Lloraba desconsoladamente En la tumba de su mejor amigo Desde que ocurrió el accidente En todo momento He estado junto a él Demostrando su lealtad y cariño Emocionó a muchos Porque nunca se apartó Del cuerpo de su amo Los animales Si tienen sentimientos Si hay que cuidarlos El video que hizo llorar a todo Yo les juro estoy llorando Yo les juro estoy llorando Vamos a ver este El último Pero hay una canción La cual me destruye Y es esta A verla Vamos a ver el último Vídeo más triste De todo internet Este es Ken Y aunque no te lo creas Vende camotes en Japón Este es famoso Al tratarse de un perro vendedor Que rápidamente Todo el mundo le cogió mucho cariño Pero el 8 de junio de 2021 Se fue al cielo Y no dejó rotos El Masterchef México Tenían que eliminar a un niño Lo que nadie se imaginaba Es que iba a tener Esta escena tan triste La persona Que abandona La cocina de Masterchef Junior Es Eres tú Bueno amigos Aquí voy a terminar el video Porque ya Ya no puedo más Ya no puedo más Con mi vida Se los juro Con uno de los que más lloré Fue este El del perrito Que estaba siempre Al lado de su amigo Y cuando Vio Tipo Ya no se tía lo mismo Bueno amigos Voy a dejar el video hasta aquí Se los juro Que estoy llorando Se me nota mucho Pero amigos Hasta aquí el video Si les ha gustado Se agradecería mucho Si les das un like Y te suscribes al canal Nos vemos mañana Con un nuevo video Bye bye